Tú sabes cuánto te quieres, tú sabes que eres su vida, por eso tenía miedo de que llegara este día. Se queda sin tu sonrisa, tus besos con prisa de cada mañana, recordará mientras viva cómo se quedaba tu olor en la cama. Si busciste su locura, él fue sin buscarlo, tu primer amor. Y recordará aquellos paseos agarrados de la mano, un beso del parque, por la playa, todo enamorado. Hoy con tu cara y en la suya todo el tiempo que ha pasado. Oh, has sentido celo y con el miedo la calabaza a los huesos, cuando supo que otro hombre era el dueño de tus besos. Y aunque te vas no lo creas, con el corazón partió, aunque no lo quiso ver, hace tiempo que ya te ha perdido. El que ha tenido la suerte, al que le entregas tu amor, ojalá llegue a quererte, solo la mitad de él. Y que te demuestre su amor cada día, que por Dios te cuide, que él solo quiere verte feliz día a día. Y agárralo de brazos, niña chiquitita, y un beso a tu padre, que no hay en el mundo novia más bonita.